Vamos hablando, queridos amigos, allá en los Estados Unidos están lamentando el tiroteo número 35 en tres semanas. ¿Qué es lo que pasa? El país que fue modelo de democracia, desde que la describió Alexis de Toqueville en un libro que se hizo mundialmente famoso. La sencillez, la espontaneidad, la claridad con que ha funcionado la democracia en los Estados Unidos, ahora ensopresida por los tiroteos. 35 tiroteos en estas tres semanas. El último en California, en Huffman Bay, con por lo menos siete muertos. Cuando dicen por lo menos siete muertos es porque hay heridos que no se sabe si sobrevivirán o no sobrevivirán a la balacera. ¿Por qué? ¿Qué está pasando en ese país? ¿Por qué dejó de ser el país más tranquilo, más seguro del mundo para convertirse en el país de los tiroteos? Tiroteo aquí, tiroteo allá. En Iowa hubo un nuevo tiroteo en el sitio que se llama Des Moines, seguramente con nombre francés, con varios heridos, el de Huffman Bay. Todos los días hay un tiroteo, todos los días los tenemos que lamentar. Y es que 35 en tres semanas dan para más de un tiroteo por día. ¿Por qué cambió la gente en los Estados Unidos? ¿Cambió el sistema? ¿Cambió algo que permita que semejantes cosas ocurran? Tenemos que estar muy preocupados porque esa es la democracia más perfecta del mundo. Alexis de Toqueville lo dijo. ¿Por qué ese es el país que recibe generosos los refugiados del mundo? Como da cuenta de ello la grande imagen de la libertad, la libertad en los Estados Unidos. ¿Por qué los tiroteos? Y tiroteos absolutamente absurdos. Algunos dicen que el problema proviene precisamente del armamentismo que hay en los Estados Unidos. Que no simplemente es para un arma de defensa, sino que son armas largas, de mucha capacidad de daño, la que terminan en poder inclusive de los niños. Niños de seis años dándole de balas a la profesora que le hace bullying. ¿Qué pasa en los Estados Unidos? ¿Qué está sucediendo? ¿Cambió tan dramáticamente ese país? No puede ser. ¿Cambiaron sus valores? Desde luego que no. Algo está sucediendo en los Estados Unidos. Algo que no hemos logrado esclarecer. Porque no lo han esclarecido las autoridades de ese país, los sistemas críticos de ese país. ¿Por qué los tiroteos? Es la gran pregunta que nos hacemos. Y ojo, que los Estados Unidos es el modelo y es la medida de lo que puede pasar en el mundo. La práctica de los tiroteos se puede extender a muchos lugares del planeta. Esperemos que no. Esperemos que esta vez los Estados Unidos tengan una posición solitaria, digna de análisis y de preocupación, pero que no recorra el mundo con sus efectos perniciosos extraordinariamente dañinos. ¿Por qué tiroteos? Gente que resuelve matar a otra porque sí. Como el descendiente de algún país de raza amarilla que resolvió matar a la gente que estaba reunida y ya van 11 los muertos en lugar de 10. ¿Por qué? ¿Por qué nos preguntamos? ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Por qué la gente mata a la gente en Walmart? ¿Cuántos sitios? Pues es que van 35 tiroteos en tres semanas. Esto no puede suceder. Es un problema de los Estados Unidos, es un problema del mundo, es el problema de las armas. Si es el problema de las armas, hay que acabar con su venta o por lo menos regularla de manera que sea responsable. Decía alguno que un muchacho que no puede tomarse una cerveza si puede comprar un fusil ametralladora. ¿Qué sin déresis? ¿Qué lógica tiene aquello? Los tiroteos en los Estados Unidos. Algo muy grave está pasando, algo que tenemos que resolver entre todos. Porque los Estados Unidos son un patrimonio de la humanidad, su democracia, sus libertades, su comportamiento, su manera de ser. Son un punto de referencia obligada para una humanidad que quiere ser mejor. Esto no puede seguir sucediendo y para empezar a arreglar el problema hay que conocerlo en primer lugar y conocerlo a fondo. ¿Por qué los tiroteos en los Estados Unidos? Tenemos, queridos amigos, una situación que va siendo insostenible en los Estados Unidos. Los tiroteos. En tres semanas, cuando preparábamos estas noticias, teníamos 33 tiroteos masivos en los Estados Unidos. Pero tenemos dos más. El de Moan, Iowa, con varios heridos. Y en Huffman, Bay, en California, con al menos siete muertos. ¿Esto qué está sucediendo? Trataremos el tema. Nuestra nota editorial del libro. Habrá una catástrofe global si Ucrania recibe armas, dice Putin. Pero al mismo tiempo, tenemos la noticia de que hay una impresionante cantidad de armamento de los Estados Unidos para Ucrania. Impresionante cantidad de armamento para Ucrania envían los Estados Unidos. Y siguen los despidos en las grandes compañías. Spotify despide el 6% de su plantilla en el mundo. Despidos en Amazon, Microsoft, Alphabet, MetaSalesforce. Grandes despidos. ¿Qué están sucediendo? Los Estados Unidos con pleno empleo. Miren ustedes las contradicciones o las circunstancias curiosas de esta situación social y económica en los Estados Unidos. ¿Se entregan o no se entregan los tanques Leopard a Ucrania? Hay una discusión muy viva. Parece que Alemania, que es el gran fabricante de los Leopard, no quiere que se entreguen estas armas a Ucrania. ¿Por qué razón? Tal vez porque tema represalias de Rusia. ¿Quién lo sabe? El ataque en Monterrey ya aumentó a 11 los muertos. Eran 10, ya son 11, y ten un herido de 10 pasa a 9. Maduro no irá a la reunión de la CELAC. Nicolás Maduro. La reacción en Argentina fue brutal contra la presencia de Maduro. Y prefirió no asistir a la reunión de la CELAC. Una comisión que fue inventada por los izquierdistas y especialmente por Lula de Silva cuando era presidente en anterior oportunidad, en visita a Colombia, enredó al presidente Uribe y lo comprometió a formar parte de la CELAC, allá cerca de la casa de recreo de los presidentes de Colombia. Lo tenemos muy grabado en la memoria. Por ahora lo que sabemos con seguridad, según dicen los medios internacionales, es que Maduro no irá a la reunión de la CELAC. Definitivamente para Maduro, esas uvas no están verdes. O están demasiado verdes, tal vez no están maduras. Se acaban los huevos en los Estados Unidos. La epidemia entre las aves fue una epidemia feroz que mató millones de ellas. Por eso los huevos están carísimos en los Estados Unidos. Cuidado con esta epidemia. Se supo que estaba en el Ecuador. Cuidado que no llegue a Colombia la epidemia aviar. Y Dani Alves, el futbolista que está en la cárcel por haber abusado, violado a una mujer, está en el colmo de la depresión. Su mujer, su esposa, lo abandonó.